Ahora vamos a tener que hacer, antes de dar vueltas a la guía, tenéis que dar 6 vueltas, así, 6 vueltas, ¿vale? Primera vez 6 vueltas, vuelve y el siguiente voy a dar 6 vueltas, es decir precisamente, el último a llegar a llegar con 7, ¿vale? Venga, vale, preparado, listo, ¡Ya! ¡SUSCRIBETE! ¡YES! ¡GALLA! 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 ¡MALLA! ¡GALLA! ¡Gracias!